Quiero volver a recordar a mi niñez Cuando de un funes florecía con mi piel Mis amigos y mi guitarra vuelven ya Unidos con el ayer Mis amigos y mi guitarra vuelven ya Unidos con el ayer Volverme a ver en esta zamba florecer Adolescente y en la rueda del café Caminar por aquellas calles Bienvenidos a Volclores Las sierras chicas vuelven nuevamente a vibrar En este mes de marzo Con ese aplauso que crece una vez más Para recorrer los caminos del folclore argentino Por esta televisión de Córdoba Por Canal 12 Estamos celebrando este mes Dedicado al Día Internacional de la Mujer Y una vez más Unquillo nos convoca Como lo hizo para el Día de Mamá Como lo hizo para la Noche de Reyes Y ahora en este mes de marzo En este domingo 25 de marzo Que es la antesala De la Pascua de Resurrección Que haya una bendición Grande para todo este pueblo Para esta ciudad de Unquillo En esta Semana Santa Que comenzamos a desandar Hoy, domingo 25 de marzo Es también el Domingo de Ramos Por eso ponemos un aplauso Con una oración Para que Dios proteja vuestro hogar Para que la vida siga siendo próspera Y no nos falte el trabajo Cada vez que venimos a Unquillo Hay un hombre que conduce los destinos De este municipio Y ha repetido En distintas oportunidades Su gestión por elección de su pueblo Por lo tanto Como somos agradecidos Le vamos a dar la palabra Al dueño de casa A quien representa A Unquillo en el departamento Colón El doctor Jorge Fabricín ¿Cómo va querido Jorge? Bien, muchas gracias Juan Bautista Como siempre, un gusto recibirte acá En nombre de todo el pueblo de Unquillo Le decía recién a Elvio Modesto Ticera Que tengo una foto guardada En un álbum que me hizo mi esposa Donde él estaba actuando Que había venido Yo era intendente en esa época Y vino él Y todos los que estábamos en primera fila Teníamos la boca abierta Porque nos estábamos riendo Y eso lo vi antes de venir para acá Y pensé Se la voy a llevar Para regalársela Lamentablemente él no estaba en la foto Pero yo recuerdo Que el que contaba los chistes Que nos hacía reír tanto Era Elvio Y la verdad Que yo digo Está fantástico Porque los años que tiene Y lo bien que está Es un ejemplo para todos nosotros Así que Elvio Te felicito en nombre del pueblo de Unquillo Te doy la bienvenida Y el agradecimiento Porque cuando uno ríe Se olvida De muchas cosas Que pasan en la vida Así que Hay que agradecer a la gente que canta Y hay que agradecer a la gente Que nos hace reír Muchísimas gracias Y para vos también Jorge Muchísimas gracias Muchas gracias Qué lindo Que estos reconocimientos Se hagan en vida Porque No No como la vez pasada Me hablan de un club en Córdoba Para hacerme un homenaje Pero me han dicho Que espere un poco Porque parece que me lo quieren hacer En el cementerio San Jerónimo Tengo un cuantito para usted Porque Tengo un amigo en Córdoba Que en las últimas elecciones Se había postulado para intendente Y este tipo estaba seguro de ganar Así que la noche anterior A las elecciones Le dice a su mujer Con aire de suficiencia Le dice Querida Mañana te vas a acostar Con el intendente La mujer parece que no entendió bien la cosa Porque le dice Y va a venir para acá O tendría que ir yo para la casa Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas Feliz Muchas gracias 88 años de vida Celebró el pasado 3 de marzo Nos vamos a poner de pie Porque es una gloria De nuestra querida Córdoba Y como lo dijo él Los reconocimientos Se logran así en vida Y de pie Celebrando todas las alegrías Que nos sigue dando Elvio Modesto Ticera Acompañado por su hijo Jorge Que sigue la huella Que hermoso ejemplo Y que momento feliz Realmente Jorge Esto ha sido un hecho Que no esperábamos Y que ha podido consolidarse en Unquillo Bueno Gracias Sí realmente Es un placer Volverte a tener con nosotros Y en nombre de La Casa del Trovador Y de la Municipalidad De Unquillo Y del pueblo De Unquillo Obviamente Quiero entregarte Esta plaqueta En homenaje A tu presencia Aquí en nuestra ciudad A Elvio Modesto Ticera La comunidad toda De la ciudad de Unquillo Saluda a los 88 años de vida De este artista Y pone en valor La impecable trayectoria Del padre del humor De Córdoba Jorge Fabricín Intendente Juan Bautista Anfitrión Esa es la placa El reconocimiento Que ha recibido Modesto Renovamos y rubricamos Con el aplauso Perdón Esto solo hay La torta también La torta Dale Me estoy acalambrando Con la torta Menos mal Que no hay tornudas Bueno El otro reconocimiento Es para Jessica Benavides El Ejecutivo Municipal De la ciudad de Unquillo Reconoce el trabajo Y la trayectoria artística De esta joven En el Día Internacional De la Mujer Doctor Jorge Fabricín Intendente Juan Bautista Anfitrión Es el reconocimiento Y en ella El reconocimiento A las mujeres A todas las mujeres En la voz Y en el arte De Jessica Benavides Que venga el pintado Para los chantos De pintos Eso Adentro si ¡Ajatea a Aurelio! ¡Ajatea a Aurelio! ¡Ajatea a Aurelio! Y viene la ceguandustria Es un lindo cali La Casa del Trovador en vivo desde Tinoco Vuelve la fiesta de las escuelas rurales Domingo 13 de mayo desde el mediodía Baile, folclore, humor y la mejor gastronomía Participan Jardines de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria Invita Comuna de Tinoco, Gestión Gustavo Bustos ¡Se va la primerita! ¡Adentro! Fiel Morena de Azucena Sombra de la Madrugada Rojo vino, puñalada Y da la vida por nada Rojo vino, puñalada, mi bien Y da la vida por nada Por las calles baila y baila Terror de la vida por nada Clava en tu piel mil puñales Y me parece la comparsa Y me parece la comparsa, mi bien Lavando piel mil puñales Piel morena de Azucena ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Gracias a nuestros padrinos Los cuatro de Córdoba Y métale con la segunda, compadre Yendo de Córdoba al norte El paisaje se despierta Yendo de Córdoba al norte El paisaje se despierta Con gusto a menta y boleo hay Peperina y hierba buena Con gusto a menta y boleo hay Peperina y hierba buena Al otro lado de la villa Se va junto a don Vicente Germán Ledezma prendido hay Al colonia carollense Germán Ledezma prendido hay Al colonia carollense Compadre venga aquí lino Con ganas de tomar vino A saborear un cabrito Que en jugoso y doradito Venga de cualquier manera Faridicord y lo espera La casa del trovador en vivo desde Tinoco Vuelve la fiesta de las escuelas rurales Domingo 13 de mayo desde el mediodía Baile, folclore, humor y la mejor gastronomía Participan jardines de infantes Escuela primaria y secundaria Invita Comuna de Tinoco Gestión Gustavo Bustos Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Que te burlas Porque según te ando rondando Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz Ya soy feliz No tengo tiempo para olvidarte Te dejo claro que sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te dejo claro Que si te encuentro por la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que te duele Algo que eres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco Yo te conozco y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Yo no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo para olvidarte Te dejo claro que sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante 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 Ay, te encargo por favor Muchísimas gracias Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Porque la pasión Pero esta canción Se la he dedicado a un pelado traicionero De un quillo Recién, recién sale Para un peladito que recién me hipnotizó Me ha pedido el teléfono Todo, muy bien No puedo, tengo novio, volar Como pájaro errante No puedo, tengo novio, te vas Por donde llegaste No puedo, tengo novio, ya está Ya me agotaste No puedo, tengo novio, quizás Puedas olvidarme Es que ya tengo novio Y recuerda muy bien Que soy mujer de un solo amante Ayer Te crucé en el río Y con las miradas nos encontramos Y vos Me guiñaste un ojo Sin disimulo Qué descarado No te das cuenta Que estoy atrapada Por otro amor Que me tiene enamorada No insistas más Solo te voy a decir Que no soy de esas Que el amor tan fácil lo sabe pedir No puedo, tengo novio, volar Como pájaro errante No puedo, tengo novio, te vas Por donde llegaste No puedo, tengo novio, ya está Ya me agotaste No puedo, tengo novio, quizás Puedas olvidarme Es que ya tengo novio Y recuerda muy bien Que soy mujer de un solo amante Seguís con los mensajitos y los llamados desubicados Llamas a la madrugada Llamas a la madrugada Tocas septiembre, dejas regalos No te das cuenta Que sos besado Porque lo nuestro ha terminado Hace dos años No insistas más Solo te voy a decir Que no soy de esas Que el amor tan fácil lo sabe vivir No puedo, tengo novio, volar Como pájaro errante No puedo, tengo novio, te vas Por donde llegaste No puedo, tengo novio, ya está Ya me agotaste No puedo, tengo novio, quizás Puedas olvidarme Es que ya tengo novio Y recuerda muy bien ¿Y qué dice? Que no puedo, tengo novio, volar Como pájaro errante No puedo, tengo novio, te vas Por donde llegaste No puedo, tengo novio, ya está Ya me agotaste No puedo, tengo novio, quizás Puedas olvidarme Es que ya tengo novio Y recuerda muy bien Que soy mujer de un solo amante Muchísimas gracias Industrias de Aguas Unión Junto a usted Teléfono 523-0777 Escuela de Música de Sadaic Informa que ya están abiertas Las inscripciones para este nuevo año Informes 25 de Mayo Y David Luque El doctor Julio César Acosta Respondiendo a las preguntas De los televidentes Doctor Vivo resfriado Y tapado de la nariz Pero también hago infecciones Muy seguidas En la garganta Los médicos Que me trataron Me dieron siempre gotas Para la nariz Me inyectaron corticoides Y me dieron mucho antibiótico Me dijeron que era muy difícil A mi edad 62 años Operarme de acmídalas Que es lo que más me embroma Y que están muy pegadas Pues tuve flemones ¿Qué opina usted? Me recomendaron que lo vea usted Ya que usted opera Con una técnica especial Y que lo más seguro Que usted me puede operar Ya que no puedo tomar Más antibióticos Ni corticoides Y además Tengo la atención alta Y soy diabético Gracias Bueno Sí Evidentemente Acá es un paciente Muy especial Desde el BAMO El diabético Está más predispuesto A las infecciones El diabético No puede usar corticoides Porque se le va La azúcar muy alto Pero también Dice que es hipertenso También no puede usar corticoides Pero para esos casos En general Le indican Los antibióticos Y los corticoides Para desinflamar Acá dice Que no Se animan a operarlo O va O algunos médicos Le dijeron que es muy difícil Que encuentre A los 62 años Quiero operar Yo debo decirte Que tengo un paciente Operado a los 92 años ¿Por qué? Porque vivía Con angina Entonces yo reuní Los hijos Los nietos Los bisnietos Y los operamos Y este hombre Y este hombre Evidentemente Hoy creo que tiene 98 años Anda perfectamente bien Vivía siempre Con antibióticos Con desinflamatorios Porque claro Acá hay que solucionarle el problema A la nariz Porque la nariz Sirve para calentar Que sirve para calentar Humedecer Purificar el aire Y eso Sale Y si hay sinusitis Lo operamos Y a la tarde Se va a la casa Y seguramente Habremos logrado Solucionar el problema Acosta Centro privado Nariz, garganta y oídos Único centro De cirugía por láser En otorrinolaringología De la provincia de Córdoba Autorizado por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba Concurso Pinte su escuela Una acción solidaria Conjunta De la Casa del Trovador Y Ter Suave Estos Son los establecimientos Educacionales De la semana Escuela Maestro Heriberto Galaburri Localidad San Vicente Departamento San Alberto Provincia de Córdoba Firma la nota Nancy Arguello Vicedirectora También hoy Recibe la pintura Jardín de Infantes Maestro Heriberto Galaburri Localidad San Vicente Departamento San Alberto Provincia de Córdoba Firma la nota Estela María Brunelli Profesora a nivel inicial ¿Vas a pintar? Elegí diferente Elegí Ter Suave Vamos todos a bailar Con Uber Amato Contacto 351-314-1414 Córdoba Chacarera ¿Se animan? Papá, mamá Papá, mamá Papá, mamá Los chicos también Los chicos también ¿Verdad? Muchas gracias por esa alegría Que tengo que ir yo ¿Verdad? ¡Verdad! Chacadera sos mensaje De mi tierra santiagueña Aromada de buscar Porcita de llenavera En la grama que en la noche Dejo un grillo enamorado Corazón y sentimiento Que en mi alma se han comijado Si sabe pa' que Rocío Resolvando amanece Él sedienta y salitrosa Dentro del pecho me crece ¿Cómo no perdonarme? Si sos de alegría Juego por el chavizo En el chile se da almanía Yo le cuento al dios lejano Que mi tierra entristecido Que devuelve el sentimiento El santo y julio argentino Tiene bien la chacarera Cuanto más lejos te he sido Tiene un grillo de lucero Tiene un misterio escondido Soy alegre y nostalgia Y la luna enamorada Corazón de viento No se deja en mi sentir despejar ¿Cómo no perdonarme? Si sos de alegría Juego por el chavizo Él dirá es el almanía El pasado 16 de marzo La fundación del diabético Festejó los 17 años de su creación Su fundadora, Cristina Flores Ama de casa, diabética e insulino dependiente Llevó adelante este proyecto Y hoy vuelve con el objetivo inicial Un comedor que enseña a los diabéticos Cómo y qué comer Ya que no se trata simplemente de proveer alimentos O de dar calorías en forma indiscriminada A los que allí concurren En general, personas de bajos recursos A las que se les detectó la enfermedad Allí estuvimos, acompañando a Cristina Amigos, familiares, vecinos y pacientes Todos, junto al legislador provincial Doctor Daniel Passerini Las canciones de nuestro trovador Juan Bautista Y del ex Santa Marina Sergio Rivas También, la visita de Dalmiro Videla Secretario de Prensa de Ucorsi Unión Cordobesa de Ciegos La casa del trovador Siempre junto a la gente Unión Cordobesa de Ciegos No hay un país Unión Cordobesa de Ciegos Unión Cordobesa de Ciegos Unión Cordobesa de Ciegos Unión Cordoba Hay que ver a las donosas y una zamba van a bailar, los pañuelos se ven igual que las mariposas al volar. Ya las cuerdas se han gastado y a palitas con piolín, sigue, sigue una vez, dale nomás, vaya cariño hasta el fin. UTA Córdoba informa que el 28 de febrero arrancó la entrega de útiles en la sede gremial, donde se hizo presente el Secretario de Finanzas Julio Monjiano, junto a los colaboradores, quienes estuvieron a cargo no solo de la selección de los productos, sino también de la descarga, organización y posterior entrega de los mismos. Les recordamos que estaremos entregando hasta el 16 de marzo en la sede gremial, lunes a jueves de 9 a 17 horas y viernes de 9 a 16. Los requisitos son los siguientes. Último recibo de sueldo, libreta escolar o comprobante que acredite asistencia y datos del grupo familiar. Compañero, acercate y retira los tuyos. UTA en la educación. Presentó Comisión Directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba, la familia de UTA. Los integrantes de la agrupación Morenada Real Urcupiña quieren agradecer a Unión Trambiarios Automotor haberle facilitado el traslado a la ciudad de Deanfunes. De manera especial, a Julio Monjiano, Secretario de Finanzas, y a Julio Jaime, miembro de Comisión Directiva. Una vez más, gracias a la gran familia de UTA. Hay un brindis que viene acompañado de una visita. Una visita que ya estuvo en el escenario, pero vale la pena, como cordobeses que somos, poder decir que este humorista que tanto queremos, que es nativo de Villa María y que es querido por todos nosotros, le voy a pedir que suba al escenario un instante más, pero con el premio Carlos, que él ganó en la temporada 2018 de este verano. Nuestro querido Chango Juárez, venga al escenario, allí está el premio Carlos. Los cordobeses sentimos orgullo que en medio de tanta gente de la capital federal, el humor de Córdoba, el mudo Esperanza, Jorge Ticera. Y Julio Vaca, Chicharrón, estamos haciendo los más mejores del humor cordobés. ¿Qué tal? Gracias, Chango Juárez, buena vida junto a tu familia. Pizzería, restaurante, menú diario variado, El Cafetín, 9 de julio 154, Pleno Centro de Villa Carlos Paz, pedidos al 422-195. Un lugar para disfrutar en familia, Hotel Castel, habitaciones con aire acondicionado y estacionamiento propio, Castel Hotel, Galileo 62, Villa Carlos Paz. ¡Gracias! 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 Venga las acusaciones, yo me declaro inocente. No necesito abogado, tribo, la ley ni expediente. Venga las acusaciones, yo me declaro inocente. No me hacen falta testigos para que cambie mi suerte. No me hacen falta testigos para que cambie mi suerte. ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Ante una causa acusada no voy a pedir demencia. Que tu corazón perdugo ejecute la sentencia. Que tu corazón perdugo ejecute la sentencia. Eso es, muchas gracias. Lo más romántico del folclore. Nuevo disco de Julio César Acosta. Homenaje a Daniel Toro, Changonieto, Pedro Fabini, Aldo Monge, Carlos Torres Vila y Daniel Altamirano. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando todo ilusionado. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se depende por doquier y después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loco ya por ti. Que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura decir que no te quiero. Evitar las apariencias ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, te hago más mentiras y me muero de desear. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Te haces falta a mis días más sin ti. No sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Son mis temores los que me alejan. Si no puedo engañar mi corazón, yo sé que te amo. Ya no más me embustiras y me muero de desear. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos. Te haces falta a mis días más sin ti. No sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Gracias. Estas imágenes pertenecen a Villa del Prado con motivo de festejar su fiesta patronal de San José. Sí, 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 realmente la gente, le decía recién, teníamos una programación a los vecinos hecha con todo, la agrupación es gaucha para que acompañen a San José, pero bueno, anoche el viento los azotó, vinieron con carpas, no pensó que iba a ser tan fuerte, teníamos un día de calor intenso ayer, ahí en el predio, y bueno, la gente armó una carpa media simple, creyendo que no iba a pasar nada, y anoche en todo, toda la noche, tratando de cubrirse en el medio del campo, tratando de poder armar, y hoy en la mañana, eran las 9 de la mañana, y todavía los gauchos estaban tratando de ir acomodando sus cosas, entonces no pudieron acompañar a San José, porque aparte, el cronograma son más de 100 montas las que hay hoy, la que hace que sea muy difícil poder acceder, digamos, al tiempo, si se venían y llegaban hasta que armaban los caballos, después de sencillar todo y volver de vuelta al predio, no les va a dar tiempo a la actuación de hoy. Nelson, ¿cómo sigue estos festejos, digamos? Bien, ayer fue todo el día, con destreza gaucha, con un montón de destreza gaucha, teníamos un palo de jabonado y un chancho de jabonado, no se dio por el tiempo, no llegó, teníamos unos conjuntos de baile, vino varios conjuntos a tocar, se hizo una peña, pero bueno, varios de ellos no pudieron actuar por esto. El tiempo nos superó, en gran manera, la organización de donde, como se llama, el más conocido como Molina, Manco Molina, tenía programados, se les fueron los números, y yo ayer les decía, por favor, los músicos están todos acá, ¿cómo hacemos los otros? No llegó, se les complicó, no llegó, quedó cosas sin hacerse ayer, y hoy más de 100 montas, lo cual también, si se demora, no llega, no llega porque el proceso es muy largo. Era hoy la procesión a las 9 de la mañana, después volver a la cancha de jineteada, y todo el día jineteada, y mañana hay una misa a las 11 de la mañana, aquí en San José, y en el Centro Cultural va a haber música, también va a haber actuaciones, y también van a estar castillos inflables para que los chicos festejen, porque también los niños son parte de nuestra comunidad, y también festejan San José, o sea, que los niños también pueden tener un día, dado que es feriado en nuestra localidad, por nuestro santo patrono, también los niños van a tener la posibilidad de disfrutar la plaza. ¿Y con fe todo se logra, Nelson? Con fe se puede todo, Oscar. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de los creedos y las religiones, creo que lo más importante es la fe, y saber que hay un solo Dios para todos los tipos de religiones, no importa los colores, sino poder creer y seguir adelante, y acompañar a la familia y a la comunidad, cuando uno tiene fe, sale siempre adelante. Gracias Nelson por haber recibido acá en tu pueblo, y seguir festejando este San José, que vos bien lo has dicho recién, es inconmensurable. No, Oscar, gracias a ustedes, gracias a ustedes por siempre estar, gracias a vos porque siempre está en Villa del Prado, tu pueblo, tu pueblo, mi pueblo, tu pueblo, perdón. Presentó, comuna de Villa del Prado, crecer juntos por un futuro mejor, gestión Nelson Luján. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, Juan Pablo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, Ay amor, me quedo contigo Si me das elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí Y por los siglos Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Desarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Me he enamorado Otra vez Si me das elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Para ir a otros nidos Ay amor, me quedo contigo Si me das elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Que estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Me quedo contigo Yo soy muy feliz Besarte en los labios Y te quiero y te quiero Tus blazos Un solo deseo Estar a tu lado Estar a tu lado Soñar con tus ojos, desarte los labios Ay, sentirme en tus brazos Que soy muy feliz, nuestro enamorado La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Trabaja en forma permanente en las mejoras de los servicios Y en la concreción de nuevos emprendimientos Contamos con nuestra obra social OSADEF Para el acceso a los centros de salud Y tener al alcance una atención de primer nivel de salud La intensa actividad gremial por la lucha en la reivindicación de nuestros salarios Es una razón primordial y fundamental en nuestra acción diaria A los fines de poder mantener la capacidad adquisitiva De los compañeros trabajadores de farmacia Ponemos a disposición de nuestros afiliados El campo de deportes Carlos Alfredo Humada Además, convenio con hoteles en Mendoza y Mar del Plata Y en diciembre de 2017 Quedó oficialmente inaugurado en la ciudad de Cosquín Nuestro nuevo hotel ASTF Cosquín Siendo este uno de los hoteles más modernos del Valle de Punilla Contamos con delegaciones en Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María Y nuestra sede central en la ciudad de Córdoba Hemos adquirido una propiedad Donde funcionará la futura delegación con centro de salud En la ciudad de Río Tercero Trabajamos todos los días para brindarles a nuestros afiliados y sus familias Más y mejores servicios Nos esforzamos junto al trabajador de farmacia Para el engrandecimiento de nuestra asociación sindical David Cardoso, Secretario General ASTF Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422-0650 La Casa del Trovador en vivo desde Tinoco Vuelve la fiesta de las escuelas rurales Domingo 13 de mayo desde el mediodía Baile, folclore, humor y la mejor gastronomía Participan Jardines de Infantes Escuela Primaria y Secundaria Invita Comuna de Tinoco Gestión Gustavo Bustos El Potrero Canchas de fútbol 5 en alquiler Eventos Cumpleaños San Martín 487 Unquillo Taller de motos De Pablo Carrasco Mecánica en general Motos Cuadriciclos San Martín 3159 Unquillo Demarchi Lubricantes Cambio de aceite y filtro Baterías San Martín 3401 Unquillo Vidrios Unquillo Vidrios Espejos Biselados DBH Recibimos tarjetas Unquillo Carnicería Luna Pollo Productos congelados Embutidos Cerdo Cabrito Lechones San Martín 451 Unquillo Tichelio Pinturerías 20 años Asesoramiento gratuito a domicilio Casa Central Río Ceballos Sucursal Sal si puedes Frutas Y verduras Verdias Es parte de tu vida Ofertas de bolsones San Martín 917 Unquillo Estimular Centro privado De intervención temprana Y rehabilitación neurológica Integral Cahual 8624 Arguello Norte Norma Quiroga Podóloga Pie diabético Durezas Elomas Uñas Coquena 7931 Arguello Centro integral de actividades físicas saludables Redaptación Rehabilitación San Martín 2850 Planta alta Unquillo Francis Suspensión Alineado y balanceado Neumáticos Tren delantero Avenida Donato Álvarez 9351 Roticería Futura Minutas Lomos Pizzas Pollo Asado Lechón Empanadas Donato Álvarez 8290 El Andén de los Amigos Café Bar En el Museo de la Ciudad Miércoles y Sábado Música San Martín 536 Unquillo Un amanecer llorando cuando sueño con tu amor Con un verde acribillado me llora mi corazón En charatame una niña muy hermosa por demás Embrojanita de luna sé que un día volverá Yo la esperaré cantando Chaqueña del alma mía Cuando el sol se va poniendo yo me descuelgo del cerro A llevar mi majadita hacia la paz del rodeo Música Adelante la madrina repiqueteando el cencerro Y de atrás por si las moscas la agarrone el cabrero Y son dos próceres del humor que tiene nuestra Córdoba El más grande, los dos vienen de festejos El mayor porque el pasado 3 de marzo cumplió nada más ni nada menos que 88 años Un pionero, un prócer de llevar el humor a la televisión, a las radios, al teatro Con Pipo Mancera El menor viene festejando porque todas las noches En esta temporada de Villa Carlos Paz A sala llena ¿Sí? Con sus compañeros y colegas Y que han ganado el premio Carlos al humor también Y también llevó hace muchísimos años el humor Con Quique Dapiazzi Este es el menor ¿Sí? Y están los dos aquí Los dos de festejos Aquí en Unquillo Y ustedes lo reciben con este fuerte aplauso Jorge y Elvio Modesto Tisera ¡Bienvenidos amigos! Y aquí estoy con mi nene esta noche Que está siguiendo el mismo camino Y les voy a contar algo Se lo voy a explicar a todos los abuelos Que muchos esta noche Se había organizado en Córdoba Un concurso de abuelos El abuelo que estuviera a más edad Y se encontraba en buen estado físico Se llevaba el premio esa noche Que consistía nada más ni nada menos Que en la viagra de oro Había tres postulantes Dice el animador Señoras, señores Como ustedes saben Hemos organizado este festival Y qué digo Ya tenemos al primer abuelo de la noche Qué bien que se lo vea Abuelo, lo felicito Usted nos va a contar su modo de vida Sus costumbres ¡Ah! Mire, yo me levanto tempranito Agarro la bici Me voy al parque Cuando vuelvo unos mantecitos A mediodía Un churrasco Nada de cigarrillo Y me acuesto tempranito Porque nunca me ha gustado la joda Lo felicito, abuelo ¿Cuántos años tiene? 91 Muy bien, abuelo Y qué digo Ya tenemos al segundo abuelo de la noche Subió otro viejito Se lo veía muy bien Subió corriendo Qué bien que se lo vea, abuelo Ya lo estoy felicitando Usted también nos va a contar su modo de vida ¡Ah! Mire, yo también me levanto tempranito Me camino 15 cuadras Comprar el diario Cuando vuelvo unos mantecitos A mediodía un churrasquito Nada de mujer, eh Y me acuesto tempranito A ver los dibujitos en la tele Lo felicito ¿Cuántos años tiene? 93 Abuelo Usted es un firme candidato A llevarse el premio esta noche Y ya pensemos al tercer abuelo Mirá Venía un viejito Que tenía una cara de atorrante Cuando lo vio el animador Este se había colado Este viejo No estaba en la lista Cuando lo vio el animador ¿De dónde salió esta porquería? Pensó Todo dobladito El viejo parecía un zapatito Arriba el techo Y ya lo tenía ahí Así que le tengo que hacer Las mismas preguntas Le dice Abuelo Usted también nos va a contar Su modo de vida Ah, mire Yo me levanto al mediodía Me desayuno con whisky Porque me amanezco en los cabarets Me gusta la milonga Me gusta la timba Los domingos Me voy a las carreras Chupo y fumo Que da calambre No me privo de nada Usted es un grande abuelo ¿Y cuántos añitos tiene? Treinta y ocho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bien Ahora va mi nene Bueno, muy buenas noches Un gustazo enorme Para mí estar un ratito con ustedes Y compartir el escenario Con mi mejor compañero de trabajo Colega Sobre todo las cosas Mi viejo En la familia Presumimos con el padre Que tenemos con el ñato Cuando cumplió los ochenta y ocho años Modesto Fue a apagar las velitas Le agarró un estornudo Todavía andamos buscando la torta Mirá si cantar ese tema Mi viejo, ¿no? Para tocar mi nariz en tu pecera En un estornudo Tenés que buscar los pescaditos La Rioja, más o menos Divino mi viejo Pero Muy pijotero Se acuesta con mi tía Para no gastar a mi mamá A mi papá La vez pasada Entra un negro a un bar Con una pistola en la mano Dice el negro Tengo veinte balas en el cargador Y una en la recámara Quiero saber quién se está acostando Con mi mujer Y un chupo que estaba al fondo Le dice No te van a alcanzar las balas Son rápido Muy bien Voy a complacer Voy a complacer un pedido Me he pedido que cuente La historia de las plantas Así me dijo un chupo Y son las flores Así que voy a decir ¿Qué es la historia? A todas las flores presentes ¿Eh? Hay alguna media mancita Pero es lo mismo Es la historia de un melenudo Que había intentado Muchos negocios sin éxito Este tipo vendía cualquier cosa Hasta que un día Se puso a pensar Dice Voy a probar vendiendo flores Así que se interrumpió El primer cliente que cayó Un gordo Con una cara de cazado Que volteaba En el alto Le agarró el melenudo Dice usted caballero No se acorde a su esposa Únicamente cuando quiera Que le planche una camisa O cuando quiera Saborear una comida Que le pestezca Lleve un ramo de flores Caballero A su esposa Va a ver que bien Que lo va a recibir Acá tiene para elegir caballero Hay margaritas Claveles Azucenas Acacias Ciberbenas Jacinto Mirasol Camelias Amapolas Campanos Las violetas Geranios Y mosquetas Narcisos Y cedrón También hay tulipanes Freses Y marimuñas Jazmines Y magnolias Pensamientos Azar Achiras Crisantemos Orquídeas Blancas Rosas Y la flor misteriosa Que da Álvaro Coisa Si a esa parte Me la saben aplaudirse Y era macana Que tenía tantas flores Había dos o tres geranios Y una que otra Lagañeperro Nada más Pero era uno de esos Vendedores audaces Así que el gordo No tuvo más remedio Compró un ramito Y enfiló Palo a la casa Este gordo En 20 años de casado No le había llevado Una margarita Plástico A la mujer Y esa noche Cayó con el ramito El gordo Haciendo facha Y quería lograr Ese clima De misterio De romanticismo Así que nos entró A la casa Como es costumbre Tocó el timbre Y ahí estaba el gordo Se asoma la mujer Por el balcón Y lo ve No puede ser Hoy me han pasado todo Me amanece el chico Con sarampión Se me ha quemado El televisor Me habla mi suegra Que se viene a vivir Con nosotros Y encima Este infeliz Me cae el chupa Soy el SAC Informa a los afiliados Que ya comenzó La entrega De útiles escolares Requisitos Original y fotocopia De último recibo De sueldo Original y fotocopia De la libreta De calificaciones Original y fotocopia De los DNI De los niños En caso de repetir Grado o año Traer certificado De alumno regular Presentó Soy el SAC Sindicato Obreros Y empleados De empresas de limpieza Servicios y afines De Córdoba Sergio Fittipaldi Secretario General Entre Ríos 372 Córdoba Ni líderes Ni pioneros Nos distingue El esfuerzo permanente Trofeos Triunfo Premios Y homenajes La Rioja 311 Córdoba Vamos todos A bailar Con Uber Amato Contacto 351-314-1414 Córdoba Ribodino Saciloto Muebles de cocina En Melamina Ilustrados Puertas macizas Y laqueadas Placares Interior Placares Escaleras Ribodino Saciloto División Maderas Guatemala y Cuba Río Segundo Con el aplauso De la ciudad de Unquillo En la explanada municipal El homenaje Al Día Internacional De la Mujer Vámonos más Quiero tu voz Tu túnica caída El lirio rojo De tu amor Primero Quiero tu sauce Reventando verdes Sobre el verde Caliente del enero Quiero tu sauce Reventando verdes Sobre el verde Caliente del enero Quiero moler Tu roca milenaria Hacerte arena Llevarte junto al río Sentir tu cuerpo Caerme lentamente Como una lluvia Torrencial de otoño mío Sentir tu cuerpo Caerme lentamente Como una lluvia Torrencial de otoño mío Pero te vas Pero te vas Empréstame Tu amor un momentito Subamos juntos La noche del silencio Más allá De la angustia Y el olvido Subamos juntos La noche del silencio Si no se va a morir Mi amor de frío Quiero beber tu vino Mano a mano Hacer esta estrella Sobre la luz del vino Amanecerte Cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor En el camino Amanecerte Cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor En el camino Quiero subir La cuesta impenetrable Déjame ser el autor de tus ojeras Tirar abajo Tirar abajo Las puertas de tu tiempo Y armarte a gritos Como a una guerrillera Tirar abajo Las puertas de tu tiempo Y armarte a gritos Como a una guerrillera Pero te vas Pero te vas Encuéntame Tu amor un momentito Subamos juntos La noche del silencio Más allá De la angustia Y el olvido Subamos juntos La noche del silencio Si no se va a morir Mi amor De frío Bueno, lindo, ¿eh? Le gustó a las mujeres Esta samba de Horacio Guaraní Quiero tu voz Qué poesía el querido Gran Horacio Y un día Tutu Campos me dijo Juancito Tenés que grabar Un viejo tango Que nosotros recreamos En ritmo de bolero Y yo le dije ¿Cómo no, querido maestro Cantor del Alba? Y ahí Comencé a cantar Y después lo grabé En un disco Que hicimos con Lucas Belbruno Y que comienza De esta manera Para recordar A los grandes Queridos cantores Del Alba Unquillo Levante el aplauso Ahí viene el tango Hecho bolero Hecha canción Con los ojos en sangre De llorar Mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho Que yo Busco en ti La riqueza Me han prohibido Quererte Sin saber Que me muero Sin saber Que el valor Que hay en todo Mi amor Vale más Es que el dinero Es que el dinero Como sangre El rosal Sin la flor Así sangra Mi herida Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Que castigo Que castigo Que castigo terrible Me han prohibido Quererte Yo te juro Ante Dios Defender Nuestro amor Más allá Más allá Más allá De la muerte Más allá Más allá De la muerte Yo te juro Yo te juro Ante Dios Defender Nuestro amor Más allá Más allá De la muerte Quererte Sí señor Gracias La Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Trabaja En forma permanente En las mejoras De los servicios Y en la concreción De nuevos emprendimientos Contamos Con nuestra obra social Osadef Para el acceso A los centros De salud Y tener al alcance Una atención De primer nivel De salud La intensa Actividad gremial Por la lucha En la reivindicación De nuestros salarios Es una razón Primordial Y fundamental En nuestra acción Diaria A los fines De poder mantener La capacidad Adquisitiva De los compañeros Trabajadores De farmacia Ponemos a disposición De nuestros afiliados El campo De deportes Carlos Alfredo Humada Además Convenio Con hoteles En Mendoza Y Mar del Plata Y en diciembre De 2017 Quedó oficialmente Inaugurado En la ciudad De Cosquín Nuestro nuevo hotel ASTF Cosquín Siendo este Uno de los hoteles Más modernos Del Valle de Punilla Contamos Con delegaciones En Río Cuarto Villa María San Francisco San Francisco Jesús María Y nuestra sede Y nuestra sede Y nuestra sede central En la ciudad De Córdoba Hemos adquirido Una propiedad Donde funcionará La futura delegación Con centro de salud En la ciudad De Río Tercero Trabajamos Todos los días Para brindarles A nuestros afiliados Y sus familias Más Y mejores servicios Nos esforzamos Junto al trabajador De farmacia Para el engrandecimiento De nuestra asociación Sindical David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422 0650 Esto es Júper Muy buenas noches Primero hermano Venga 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 Llévame Hazme presa En tu jardín Apodérate de mí Al amanecer Llévame Quítame esa sensación Que me muero Por besar De un día Llévame 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 a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Emborrachame de amor Hazme tuyo una llorga A ver, vamos, vamos Aventurera Altanera Linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Lo que abrindame Tu voz De algún sabor A miel Vamos Aventurera Déjame ser libre En tu robosa Guárdame tu corazón Celosa, niña, niña hermosa Que Bátame de amor Llévame Llévame Hazme presa En tu jardín Apodérate de mí Al amanecer Llévame Quítame Quítame esa detención Que me muero Por besar En tu vida Llévame 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 a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame En el amor En el amor Hazme tuyo una llorga Vamos, vamos Aventurera Alta, negra, linda Y peligrosa Bajo el eco de tu risa Lo que abrindame Tu mujer Con sabor A miel Aventurera Déjame ser libre En tu robosa Guárdame tu corazón Celosa, niña, niña hermosa Bátame de amor Ahí no Ahí no Ahí no No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos a la casa del probador Eso Vamos los amigos de un piso Vamos a la casa del probador Eso Vamos Aventurera Aventurera Una altanera, linda, linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Lo que abrindame Tu voz Un sabor A miel Aventurera Un bichamente Libre en tu robosa Guárdame tu corazón Celosa, niña, niña hermosa Que amor Cuéntame de amor Ahí no Ahí no Ahí no Y se sigue Sigue, sigue, sigue Las polvas arriba Las polvas arriba Las polvas arriba Eso Vamos a la casa del probador En un quillo Eso Esto es Fumel Amado Yo Podré Alcanzar y darlo todo por ti Porque eres para ti Lo que nunca presentí Y podré Construir caminos Que no sepas Porque eres mi soñar Mi sonrisa y mi cantar Así construiré Contra el mundo entero Así que Ilusiones Castillos En el aire Por ti Vamos, vamos Y la soledad Soledad No existe más No existe más Porque te das de mi vida De ternura Y la soledad Soledad No siento en mí No siento en mí ¿Por qué? Porque si es de tus recuerdos Estás conmigo Vamos, vamos Eres mis noches Eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Porque a partir de ti Sé que he vivido Y la soledad Soledad No existe más No existe más Porque te das de mi vida De ternura Y la soledad Soledad No siento en mí No siento en mí ¿Por qué? Porque siempre Tu recuerdo Estás Estás conmigo Vamos, vamos Eres mi hotel Eres mis días Eres tú la locura mía Eres mi aliento Eres mi abrigo Y a partir de ti Sé que he vivido Ahí va a ser Eso Vamos a la casa del probador Esto es V Amado Ella mintió Ella mintió Ella dijo que me amaba No era verdad Ella mintió Que no me amaba Y nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió Ella mintió Era un sueño Y nada más Era solo un jugo Su maldad Su maldad Ella mintió Con el corazón destrozado El dolor provocado Y tan desgraciado Quisiera morirme Mentiras No eran mentiras Palambras al viento Del solo un gatito De niño Sería mamón Ella mintió Ella dijo que no Eso era verdad Ella mintió No me amaba Y nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió Ella mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Ella mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo soy simplemente Uno más que la amaba Mentiras No eran mentiras Me quedan las huellas Me beso cari Es que me se me... ¡Ay, bache! Tú lo querías Mentirote ¡Vamos, hermano! Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa ¡Eva! ¡Ajá, já, já! ¡A Madrid! Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa Tú me engañaste Mentirosa ¡Eva! Eso Muchísimas gracias Queridos amigos ¡Eva! ler